De verdad que admiro bastante todo lo que Sony hizo con el Spider-Verse, esta imagen promocional del estreno digital de la película me hizo muy feliz como a muchos fans del superhéroe, recrearon un meme, en serio es muy ingenioso y ver esto me hizo recordar de una idea que tuve en diciembre cuando terminé de hacer las evoluciones en el cine de Toby, Andrew y Tom y era para una nueva sección titulada Versus Cinematográfico, en el cual enfrentaría a dos o más películas, personajes, franquicias o actores y quería hacer uno con los tres Spideys, por falta de tiempo descarté la idea el año pasado pero ahora me decidí a hacerla, así que aquí lo tienen amigos cinéfilos, el Versus Cinematográfico de los Tres Hombres Araña. Antes de empezar con el video quiero dar de la bienvenida a tres nuevos miembros del canal, saludos cordiales a David Rodríguez, Comper570 y Rancés Skywalker, asimismo agradezco a todos los miembros que son los patrocinadores de todo mi contenido e invito a más cinéfilos a unirse para recibir beneficios extra como acceso anticipado a la evolución taquillera de Batman, próximo a estrenarse este sábado y el Top 20 de 2007 ya disponible para miembros. Empecemos con el Versus Cinematográfico, esta dinámica se basará en el repaso de varios puntos para definir al ganador, no lo tomen muy en serio, los tres son grandiosos actores con mucho talento, esta sección es más una dinámica cinéfila del canal y comenzaremos a evaluar la taquilla primero, quien posee la película más taquillera, obviamente es Tom Holland por su participación en Endgame que aunque fue muy corta fue muy importante y continúa haciéndolo. Ahora hablemos de la película más taquillera de cada uno fuera del Hombre Araña, Toby tiene al gran Gatsby al lado de su mejor amigo con más de 350 millones, Tom Holland tiene a Dooliddle aunque fue solo un papel de voz al lado de su Sugar Daddy con 251 millones y Andrew posee a la red social al lado de su amor platónico con 225 millones, con bastante diferencia este punto lo toma Toby, ahora veamos quien posee más éxitos taquilleros. Toby posee 8 incluyendo 4 películas de Spider-Man, no estoy considerando Uncharted como éxito todavía pues recién empezó su historial taquillero, así que Tom también tiene 8 incluyendo 6 participaciones como el Trepa Muros y Andrew consiguió 5 incluyendo 3 películas del Hombre Araña. Hay un empate entre Tom y Toby, pero dado que Toby tiene 4 éxitos independientes de su alter ego más famoso frente a los 2 de Tom, el punto va para Maguire. Y por último con la parte taquillera veamos quien tiene el tropiezo más grande. Por parte de Toby diría que fue Sea Biscuit que fue su gran proyecto después del estrellato como Spider-Man y obviamente se esperaba que entregue otro exitazo, por eso Universal invirtió casi 90 millones en este proyecto que logró aceptación pero no mucho apoyo en taquilla como para justificar su existencia. Después de eso Toby no volvió a tener protagónicos por mucho tiempo aparte de las secuelas de Spider-Man, así que por eso pongo a Sea Biscuit como su mayor tropiezo. Por el lado de Tom Holland hay muchos candidatos, Keyos Walking fue un desastre en crítica y taquilla, Cherry que supuestamente le daría nominación al Oscar no consiguió paso por los cines, fue odiada por los críticos y pasó desapercibida en Apple TV, Onward de la mano de Pixar fracasó antes de la pandemia, Espías escondidas al lado de Will Smith tampoco salió de números rojos, la verdad que con tantos tropiezos consecutivos muy sonados no hay competencia aquí, así que este menos uno se lo lleva Tom Holland. Ahora pasemos a crítica y sé que no les gusta Rotten Tomatoes pero es mi fuente dada su importancia en la industria, y el primer punto a definir es el de película mejor valorada. Toby tiene a Spider-Man 2 con 93% de aprobación, Tom Holland también tiene una película de Spider-Man con la misma aprobación, pero Andrew posee la red social con 96% de aprobación, el punto va para Garfield, ahora nos movemos a actuación protagónica más aclamada. Para Toby tengo dos opciones, Wonder Boys y Spider-Man, en el primero fue muy reconocido aunque no era un papel protagonista completo, con Spider-Man es que recibió la atención de todos y todos coincidieron en que era el perfecto hombre araña, así que tomaré esa actuación. Por parte de Tom Holland mi opción es lo imposible, ese trabajo hizo ingresar al actor a Hollywood por la puerta grande siendo muy joven. Para Andrew su papel más alabado es sin dudas el de Hudson Ridge, ahora ¿quién fue más alabado? Diría que Andrew Garfield recibió más aclamación y prestigio con su actuación, que además lo puso en competencia para mejor actor en la temporada de premios de 2017, así que el punto va para Andrew, y ahora nos movemos a precisamente premios. Toby ha ganado algunos premios en festivales menores y ceremonias no tan prestigiosas como lo son los MTV Movie Awards o los Teen Choice Awards, pero fue nominado a un globo de oro por Brothers. Tom Holland ha ganado varios premios en TV, Teen Choice y Kids Choice por Spider-Man, lo imposible también le ha dado algunos galardones más prestigiosos, y en 2017 se llevó el BAFTA por Rising Star, pero Andrew Garfield también tiene un BAFTA y este es de mejor actor. Hace poco ganó el globo de oro por Tic Tic Boom, posee dos premios de Broadway y dentro de los tres Spideys es el que más tiene presencia en festivales de cine y asociaciones de críticos. Por si fuera poco fue nominado a un Tony y actualmente está en competencia por el Oscar de mejor actor por segunda ocasión. No hay competencia aquí, el punto es para Andrew. ¿Quién posee más alter-egos? Life Action, veamos. Toby solo tiene Spider-Man, Tom Holland tiene Spider-Man y ahora Nathan Drake, y Andrew posee al Hombre Araña y como son papeles biográficos o relacionados, considero a Eduardo Saverín de la red social y Jonathan Larson de Tic Tic Boom como alter-egos. No muy prominentes, pero calificables, así que Andrew también se lleva este punto. Ahora, aquí hay dos comodines, uno que es el de popularidad definida por la encuesta que dejé ayer, así que según los suscriptores del canal, este punto se va para Tobey Maguire. El segundo es el mío porque soy el taquillas y mi punto lo doy a Andrew porque es mi Spider-Man favorito, mi actor favorito de entre los tres y de verdad admiro demasiado su trabajo en la red social, papel por el cual la academia le debe una nominación. Y el ganador es Andrew Garfield. No se molesten fans de Toby y Tom, esto es un juego para divertirnos entre cinéfilos con algunas curiosidades de nuestros actores favoritos. Si consideran que cometí una equivocación con algún punto o tienen observaciones e ideas para estos versus, por favor háganmelo saber en los comentarios y recuerden respetar las opiniones de otros. Una vez más, les agradezco a los miembros del canal por su patrocinio. Y eso fue todo por este video, amigos cinéfilos. Espero que les haya gustado e informado. Todas las opiniones son válidas en los comentarios. Recuerden ser respetuosos con otros. Déjenme sus likes si les gustó, compártanlo con sus amigos, pueden seguirme en Instagram si lo desean, suscríbanse para más videos y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal!